Nos acompaña en esta oportunidad Magdalena Martínez Quijana, responsable de marketing de División Semillas de Bayer. Bienvenida Magdalena, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos novedades, como siempre planteado desde Bayer, fundamentalmente con el área semillas, digamos. Desde el punto de vista institucional, ¿cuál es el norte? ¿Por dónde están trabajando? Bueno, sí, muchas gracias. Desde Bayer vinimos a Espoagro con una propuesta fuerte y novedosa, que es que Bayer está en el negocio de semillas. Bayer entró en el negocio de semillas de soja hace unos años estratégicamente. Empezamos con inversiones en genética y germoplasma en varios países del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay a través de la empresa IGRA y a nivel local con la empresa FN. Compramos la empresa FN y hoy en día estamos mostrando en Espoagro nuestro porfolio renovado, nuestros futuros lanzamientos y toda nuestra propuesta de valor que tenemos desde Bayer que incorpora hoy en día las semillas. Bueno, ¿y cómo está compuesto este porfolio hoy por hoy, digamos? Y hoy lo que estamos contando a nuestros clientes y productores es justamente que al porfolio ya conocido de FN Soja, gracias a la innovación tecnológica que pudo aportar Bayer y a sus programas de breeding, etc. Hoy estamos en una situación donde estamos lanzando siete nuevas variedades que complementan nuestro porfolio de soja. Hoy tenemos grupos de madurez que van desde el grupo tres medio hasta el grupo ocho. Tenemos productos muy muy buenos con una muy alta performance para todas las latitudes y para todas las situaciones del productor. Así que el mensaje es fuerte, estamos contándole a los productores que tenemos soluciones desde el punto de vista de genética para todas las condiciones. Así que estamos muy contentos con esto. Este tema de las tierras extra pampeanas, este tema de las economías regionales es un dolor de cabeza muchas veces para los semilleros y es un desafío también porque de por allí cada zona tiene su particularidad. Están trabajando en esto, me decís, han planteado novedades, digamos. Estamos planteando novedades, estamos haciendo foco en los lugares donde está la mayor productividad hoy en día, pero estamos trabajando para el presente y para el futuro también. Estamos invirtiendo muchísimo en breeding, en mejoramiento y estamos invirtiendo mucho en desarrollo. Y a tu pregunta justamente es eso. Estamos trabajando para poder recomendar no solo los campos que son más fáciles, sino también decir, bueno, qué le podemos ofrecer a ese productor que tiene más riesgo a la hora de producir, cómo podemos optimizar sus hectáreas. Bueno, eso lleva mucho trabajo y nosotros estamos invirtiendo mucho, mucho en eso. Mucha dedicación, muchos ensayos, tenemos ensayos por todas las localidades del país. Y bueno, y todo esto va a empezar a dar sus frutos año a año. Claro, claro. Bueno, y esto de alguna manera tiene que ver también con el hecho de tener en cuenta ciclos, como decías, particularidades sobre la modificación genética en todo caso para distintos lugares. Y esto ya está en marcha entonces, digamos, está encaminado. Esto ya está en marcha, esto está encaminado, es un hecho y como te contaba, estamos construyendo esta plataforma para dar recomendaciones locales y además porque nos estamos preparando desde Bayer para introducir en el mediano plazo nuestra propia biotecnología. Ah, bien, por eso, claro. Entonces estamos trabajando con genética, con breeding, con biotecnología, etcétera, etcétera. Bien, y esto, ¿qué acogida tuvo con los productores, digamos? Este vínculo con los productores muchas veces enriquece esto de, bueno, ir modificando el producto que uno ofrece, ¿no? Sí, nos enriquece mucho el acercamiento. O sea, una de las causas por las cuales entramos también en el negocio de soja, además de que estamos complementando nuestra paleta, es ofrecer una solución integrada. Nosotros desde Bayer estamos trabajando más allá del producto. Pensamos que el cultivo de la soja empieza mucho antes de la siembra, con el manejo de elote. Tenemos producto para eso. Queremos empezar a trabajar esos productos complementados con nuestras variedades, complementados con tratamiento de semillas, biológicos, biotecnología. Entonces todo ese manejo lleva mucho trabajo, mucha inversión y creo que va a dar sus frutos porque hoy en día cada situación es diferente y el productor tiene muchos desafíos que se van complejizando año a año. Sí, sí, tal cual, seguro. Bueno, Magdalena, gracias por comentarnos estas novedades y hasta cada momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.